¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos ahorita, vamos a echar una comidita aquí, está haciendo bastante calor Estamos en un restaurante que tal vez muchos conocen, en San Telmo, Michoacán, en la concha de Don Concho Fíjense nada más, andamos echándonos ahorita un consomé, de hecho ya me lo acabé Pero pues la idea es pescar ahorita aquí en la playa, vamos a estar pescando en la playa, aquí en el cerro, donde ustedes ya saben Y para los que no lo conozcan, pues ahorita van a ver lo que puede salir en estas playas Andamos buscando los gallos todavía, esta temporada no he logrado un buen gallo todavía, se me han ido varios Pero pues vamos a venir a tirarles ahorita, aprovechamos para comer y pescar en una misma playa Así que pues ahorita les comparto si sacamos algo Oye viene atrás, viene atrás, viene atrás, gallo, gallo Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy, creo que es gallo Ya iba de regreso, voy a prender otra cámara, estoy cerquita Que corra Según yo es un gallo Aquí andamos tirándole de playa La cañita Okuma costera, 12 pies Pasé unos lances lejos Carretito Tomcat 8000 Yo enseño lo superficial Lo que estamos usando ahorita para Tirarle, vine nomás a tirar una hora Ya iba de regreso otra vez Siempre cuando voy de regreso es cuando se pegan Y creo que es un gallo, un buen gallito Unos no sé No sabría decirles, pero espero que Lograrlo Porque todos se me han ido en esta temporada ahorita los buenos Que chingón que me agarró aquí La verdad si lo logramos estaría Ven nomás Ven nomás La verdad es que no lo quiero ni forzar No hay por qué Aquí estamos en playa No estamos en las rocas Entonces solo espero que se haya pegado bien Y poder enseñárselos Esto es a lo que vinimos Pues yo creo que ha de ser de los buenos Porque corrió bastante bien Aquí en la playa La verdad no lo traigo apretado Vean Vean nada más que carreras tan chulas Es un buen animal Hay que cuidarlo Lo que tiene aquí ahorita la playa Es que está bastante bajito Atrás de la ola La ola revienta por allá Unos Que serán 30 metros de la orilla Pero esto está bastante bajito Queda casi seco Ahí va a ser lo interesante El gallo está Donde trena la ola Un poquito más atrás A esto se viene aquí a la playa A esto se viene aquí a la playa Bueno más A esto vinimos Vean nada más Trabajando aquí perfectamente La cañita El carrete No se ha cansado Ya llegó la hora de arrimarlo Ya Ya estuvo bueno de juegos Vamos a ver si lo podemos lograr Ojalá que sí Ya se viene para acá Solito Vean Está cansado Está aquí cerca Pero eso no significa Que esté rendido Está ahí adelante Ya a unos 25 metros Pero vean Vamos a ver No Ahí vienen las olas grandes a ver qué pasa Porque no está lejos ya el animal Ahí se vio en la ola Yo le calculo que está arriba de 10 kilos este gallo Ahí está la ola, ahí está la ola Esta corriente que se crea hacia atrás Por la forma de la playa Es lo que dificulta un poco arrimar los peces Pero ya viene bien cansado este gallo Ya lo vi bien y si es un gallo así que estoy feliz El simple hecho de pelear con estos peces es increíble Increíble la fuerza que tiene El ataque, todo A ver si se ve ahí Esta corriente hacia atrás que se forma No me facilita para nada sacar el gallo Ahí está, véanlo Yo creo que es como que se enredó Porque lo vi medio nadando raro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Si podemos sacarlo con esta Tengo un nudo ahí Porque eso no era basura Ahí está el gallo ya A 10 metros de mil Como que sacarlo antes de que llegue el set de olas grandes Y no Lo puedo perder Está en la orilla ya Está en la orilla Está en la orilla Esta podría ser la ola buena En esta, todo o nada Venga Uy no El peso me gana Ah no, nomás Ahí está ya Esta playa es un pozo ahorita Voy a tener que meter por él yo creo Venga, venga chiquito Venga, venga, venga Lo logramos Lo logramos Tenemos nuestro gallo Chequense lo más Nada más Tengo nuestro bollito Para empezar la temporada Vamos a ir a revivirlo Y liberarlo No tengo los pinzitos Te lo vamos a revivir aquí Venga, venga Venga, bonito gallo Vete Ahí va Bien Ahí está Estamos bien cansado Bonito gallo Para iniciar la temporada Pues no lo pesé ¿Cuánto creen que haya pesado? No era gigante Pero era un Un buen ejemplar De gallo Estoy feliz ¿Qué más podemos pedir? Ahora sí Tenemos que regresar A trabajar Esperemos Un gallo más grande En los próximos días